bueno 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 que tenemos aquí tenemos el starter pack de adrenalin fifa 365 2019 edición alemana como hemos abierto esa caja os acordáis ese pedazo de vídeo con chrome fc sacando ese cristiano ronaldo pues eso edición alemana bueno supongo así porque es que la cámara no me da para más el starter pack que si giráis un poco la cabeza nada vale en 9 euros vale 8 95 y trae el archivador por supuesto el game board que es el tablero de juego como siempre cinco sobres y una edición limitada y una carta especial así que eso es lo que más importante que vamos a ver en este vídeo vale vamos a darle la vuelta por aquí y nada pues nos explica un poco el contenido y tal en alemán por supuesto así que no os voy a traducir porque es un coñazo porque aparte tampoco sea alemán entonces poco os podría decir vamos a hacer un vídeo rapidito vale abriendo esto porque ando ansioso por colocar ya mis cartas que tengo un porrón de cartas por colocar en aquí en este archivador ya sabéis que esta colección en españa no va a salir para variar panini nos toma por el pito del sereno pero pero sí que os digo una cosa vale os digo una cosa a modo anticipo si al final esos rumores que se escuchan de que al final en la licencia de panini con la liga se termina y es tops el que se hace con la liga española y trae match attacks de la liga santander sí que es verdad que hay posibilidades de que el año que viene fifa 365 sí que llega a nuestro país porque si os fijáis adrenalin fifa 365 sale en países donde panini no tiene licencia de adrenalin porque fifa 365 en francia que tiene foot y en italia que tiene calciatori tengo entendido que no sale pero sale en alemania donde hay match attacks de la bundesliga y sale en ilaterra donde hay match attacks de la premiere así que yo creo que pues está bastante claro el asunto pero bueno eso está por ver son muchas cosas que se tienen que aclarar que si al final que si tops que se hace con la liga española o no está por ver veremos a ver qué pasa veremos a ver qué pasa pero bueno por el momento para esta colección en concreto hay que apañárselas comprando por ebay o otras plataformas al extranjero pues eso tablero de juego vale como siempre como todas las colecciones de adrenalin el archivador vacío vale vacío con un pequeño check list vale aquí viene la guía que viene en alemán pero bueno vamos a pasar así por encima las cartas ya más o menos las conocéis porque ya las habéis visto en el anterior vídeo teammates que son las cartas base los rising stars los escudos que vienen así en una forma muy muy chula los fans favoritos que son unas cartas que han mejorado mucho en comparación con otros años los hay impact signings que son los fichajes que ahora vienen en la foto sin plan carnet interesante a mí es el cromo que menos me gusta límite sin malastón que son las cartas brutales con las los trofeos y las con las conmemorativas no pues esto en este caso está de mes y que nos salió también que eres fueron los 600 goles de mes y los porteros por supuesto yo siempre portero 100% los gol stoppers muy muy chulas defensive rocks como en el mundial vaya los key players y los game changers vale los azules y los verdes el muro defensivo vale ahí tenéis uno de real madrid son tres cartas mid feeling game o guine que son bueno la fuerza del mediocampo los tríos de ataque y tenéis el del barça club and country y bueno esto es el juego online y los top masters por supuesto cristiano ronaldo que ya no salió a gens y si creo que seguro bueno este ya sabéis quién es no bueno por la silueta pues se ve prácticamente quién es no les digo nada más las leyendas que son dos que son rivaldo y roberto carlos ya os lo digo y la carta invencible y luego después pues la serie de los jugadores del mundial de rusia de los mejores juegos del mundial cartas de la edición alemana que son las german stars que se suelen usar en esta edición alemana y bueno estas son esto es el del checklist ya visual de todas las cartas y las premium gold vale ediciones invitadas y las premium gold aquí también hay sobre premium igual que la liga española vale que también los tengo vale ya los tengo ahí los tengo ahí ya tengo ahí para grabar el sobre premium normal y el sobre premium oro y las latas tengo todo tengo todo pero tengo que grabarlo hay que no me llega el tiempo y este es el checklist tal cual vale un checklist que yo me he encargado de subir a chromoreps.com así que si entráis en chromoreps.com y entráis en el listado de fifa 365 2019 ese lo he hecho yo y lo tenéis ahí disponible para que hagáis vuestros cambios de esta colección los que coleccionéis y nada después de tanto rollo vamos al lío amplio metozum tenemos aquí un sobre dos sobres tres sobres y esta pedazo de carta señores y señores de neymar junior limited edition ahí está 98 de ataque como valoración más alta una carta pero no acabado así rugosito muy muy chula y lo tenéis a neymar junior edición limitada y la carta especial es esta que es una carta múltiple y pone defensive wall que son piqué telesteguin y jordi alba y habla de un porcentaje de goles encajados que es un 0,71% de goles concedidos o encajados como queréis llamar 98 de defensa que carta más tan más chula del barça es que esta colección de la marinera de la marinera esto no tiene nada que ver con lo que nos da panini aquí en españa es que no la otra calidad brutal bueno vamos a abrir esto y nos damos por satisfechos ya no black carta base mauro icardi el delantero del inter carta base y tenemos aquí especial marius wolf borussia de dormund impact sinning y tenemos un héroe de la copa del mundo fifa world cup heroes que es harry kane también una carta estas cartas me encantan estas del mundial ahí está harry kane señalando con los deditos y luego después sergio agüero y romanz opening bueno empezamos bien empezamos bien dudo mucho de que me salga aquí un top master porque si no es que ir a la lioparda aquí pero bueno cosas peores se han visto tenemos ooooh ooooh se han deshablado jajaja jajaja top master antiel griezmann ahhh top master chavales como si fuera un balón de oro es que es un balón de oro 100 100 100 valoración 300 griezmann que antes os comentaba fijaros en ese 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 top es que está haciendo el baile del fornite joder jajaja antuan griezmann top master dios nos ha salido cristiano ronaldo en el vídeo con chromo fc y ahora en el en el starter pack increíble pero que ensobrado es este en el starter pack va y nos sale un balón de oro un top master griezmann haciendo su celebración esta hora que la de largate pringao creo que se llama así no largate pringao ooooh y lo acabo de decir en plan joder si me sale un top master ahora bueno no me lo creo no me lo creo buah 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 increíble chavales chavales eh eh ya no es suertudo fc ahora es eh suertudo pa padre jajaja bueno pues nada lo dejo aquí aparte increíble increíble bueno tenemos un escudo también aquí aparte del porto que preciosidad estos escudos que preciosidad madre mía eh jose callejon eh es que estoy nervioso aún de la carta eh el gremio porto alegre ya el vale el único club brasileño que sale aquí en adrenalin eh selikov del eh el spartac de moscú y de usmane dembélé en su carta base vale en su carta eh su carta team mate estoy dejando los especiales ahí aparte me quedan tres sobres madre mía es que ya me ha salido un top master ahora y ya 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 es que no se ya no que espero que que puedo esperar ya una invencible ya uff que sería demasiada suerte Julian Draxler eh jose sa con el porto uuuh un gol un portero gol stopper keylor navas que carta fijaros que brillos que espectacularidad de carta keylor navas y impact teaming eh clement lenglet el ex eh central del sevilla con el barcelona que esta bueno ni fun y fa que son las que menos me gustan las impact singings fernando con el esparta de moscú y arkadius milik con el napoli últimos dos sobres nester starter pack alemán de fifa 365 madre mía madre mía antonio candereba blase matuidi tenemos aquí un team no un fans favorite fans favorite que es ramiro con el gremio porto alegre más de 200 partidos con gremio y de jan lobre en el central de liverpool el croata con eh la selección con la selección por supuesto es una carta conmemorativo del mundial que preciosidad felipe con el porto y robert levandowski en su carta base con el bayern de munich y para terminar para terminar jaja me va a dar un vuelco al corazón tiago alcántara lukas pisek el borussia dormund joshua kimmich esta carta especial alemana niklas sulle german star con el bayern de munich ahí está y nada cartas base que son las diarra el escuador del madrid y andré con el gremio de porto alegre vaya tela vaya tela vaya tela vaya tela porque es que es increíble no lo puedo creer o sea en starter pack aparte de la limitada que bueno es algo que ya cuentas la limitada y nos sale bueno la múltiple que esta también es es bastante bastante buena es buena esta múltiple del barça de defensa defensiva ter stegen jordi alba y jerry piqué y nos sale el oh dios sería epiquísimo si fuera el último sobre como nos pasó con cristiano ronaldo pero en este caso ya veis es que no me he salido en el segundo o sea en el starter pack o sea en el starter pack o sea sale uno en cada caja y lo meten en el starter pack estos de panini son la re hostia son la leche ahí lo tenéis top master que los que no lo sepáis o los más pequeños un top master en esta colección es un balón de oro porque tiene 100 de defensa 100 de control y 100 de ataque es un balón de oro Antoine Griezmann haciendo su celebración del largate pringao ahí lo tenéis así que nada yo con esto ya lo he hecho todo ya no tengo nada más que hacer espero que os haya gustado porque ha molado ha molado mucho y si queréis seguir viendo más fifa 365 en el canal ya sabéis tenéis que suscribiros dejar vuestro like y vuestro comentario a ver que os ha parecido nos vemos en el siguiente hasta luego que nos vemos en el siguiente 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 Gracias.